Málaga es mi ciudad, es un himno del grupo Agentes Secretos y ahora también el título de un libro. Lo ha escrito Rafa Rodríguez, incansable agitador de la escena mod en la Costa del Sol. Vespas, fanzines y mucha música ocupan las páginas de estas memorias. La primera edición está agotada y ya se prepara una nueva tirada. El bajista de Agentes Secretos repasa aquí su trepidante vida, la de un adolescente que a principios de los 80 se enganchó al ritmo y la estética mod, a pleno sol de Málaga. Él lo cuenta con humor. Íbamos a Pedregalejo en vez de a Brighton y que hacíamos concentraciones de reunión para todos los mods de España que venían de Barcelona, de Zaragoza, de León. Tuvo bares, organizó conciertos, editó fanzines y sobre todo tocó su música favorita. Tenía conexión directa con Londres. Había unos mods que trabajaban en el aeropuerto y podían ir y volver bastante baratos y nos traían material, discos, ropa, parcas, zapatos. Parcas, bailes hasta el amanecer y motos completan su leyenda. Vespa y lambretas, sobre todo de segunda mano, que las pintábamos nosotros mismos, las tuneábamos, le poníamos muchos espejos y le hacíamos para que parecieran lo más posible a la Vespa original en Món. Málaga es mi ciudad e incluye una fabulosa colección de fotos, la crónica gráfica de aquellos maravillosos años.